En el marco de la difusión del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, que se viene realizando desde su misma concepción, estamos teniendo esta conferencia en donde han podido participar vecinos del Centro Histórico y otras personas que tienen interés en el tema. Hemos tenido una serie de siete conferencias en donde se han expuesto los contenidos de este Plan Maestro, desde su formulación hasta los proyectos que se van a llevar a cabo en el marco de su implementación. Así también hemos tenido la participación del reconocido arquitecto y restaurador peruano Víctor Pimentel Gurmendi, a quien muchos consideran el padre de la restauración en el Perú. Vale la pena señalar que el año pasado hemos tenido diferentes conferencias en colegios, en visitas guiadas, en exposiciones infográficas, en diferentes sectores del Centro Histórico, precisamente para informar a la ciudadanía de los proyectos que tiene la Municipalidad de Lima en el marco de la recuperación del centro. El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima busca generar mejores condiciones para todos los ciudadanos, mejores condiciones de vida, pero también mejores condiciones de inversión. Es sumamente importante señalar que la Municipalidad va a sentar con la inversión pública las bases de un mejor centro histórico para todos los ciudadanos a través de proyectos emblemáticos como la peatonalización, la arborización, la señalización turística y también es muy importante señalar los proyectos que se vienen para fomentar la construcción de vivienda de interés social en el Centro Histórico de Lima, toda vez que los ciudadanos son parte de los valores que queremos proteger en este centro histórico. Bueno, para mí ha sido sumamente grato ser invitado a esta reunión en la cual he escuchado algunas ponencias magníficas de gente de gran valía, gente jóvenes, hombres y mujeres, profesionales, que se ve que han estudiado Lima en profundidad y que no simplemente improvisan proyectos, lo cual es muy meritorio. Yo creo que el municipio ahora está por buen camino en esta política de la recuperación auténtica del centro histórico, que no es una recuperación solamente física, sino también de respeto al habitante, al ser humano que habita el centro histórico y al que también transita por él, que son visitantes, turistas o peruanos que vienen de cualquier parte a conocer la capital.